hola hermosas bienvenidas a un vídeo más en esta ocasión les mostraré diferentes diseños de vestidos largos y cortos para toda ocasión espero les guste hay una gran variedad de vestidos cortos y largos para todos los gustos y también para cada tipo de ocasión los vestidos se pueden apreciar en todos los colores y tipos de estampados como por ejemplo el animal print, estampado floral, estampado de hojas, estampado de lunares o rayas si quieres un outfit casual puedes optar por un vestido con vuelo con estampado floral y un par de tenis de tu gusto y para un día elegante puedes optar por un vestido largo de tiempos en color azul y negro o rojo y unas sandalias de tacón ¡Gracias por ver el video! y ¡Gracias por ver el video! Hasta el próximo. Bendiciones.